¡Buenos días! ¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. Bueno, después de un mes de carrera, hoy toca otra vez entreno, volvemos a darle caña para los nuevos objetivos. Se me empañan las gafas. Como veis, gafas transparentes. Hoy es un día nublado, pero con muy buena temperatura. El campo está perfecto. Quedaros a ver este vídeo que va a ser un día de sendas, trialeras, muy guapo, de entreno de técnica. Bueno, tengo que decir que Cabo todavía no ha quitado... el dorsal de los 101, que hizo tercero. ¡Enhorabuena Cabo! La general de la corta. Lástima que no pude hacerlo. Así que nada, ahora sí. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Hoy va a tocar día de técnica. Hoy vamos con Cabo, que está mejorando un montón últimamente. Esta tarta. Como veis, está creciendo ya mucho la hierba. Tiradera de aproximación al bobo. Hoy vamos a hacerla de bajada. Mucha agua. Tengo esto barba. La temperatura buena. La temperatura es buena. ¿qué os ha parecido? muy divertida, a mi me gusta más de subida porque es más técnica todavía y tienes que apretar mucho pero de bajada también está interesante, vamos a seguir por las sendas bueno pues primeras sendas y trialeras hechas, hemos hecho el bobo y luego hemos hecho la bajada de la torreta, como veis está muy mojado, mucha agua, vamos a seguir y 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 Como corren ya los arroyos Bueno, decir que este domingo hay una marcha solidaria por aquí en la provincia de Toledo En Puente del Arzobispo Una marcha solidaria contra el ELA Así que todos los que podáis este domingo Son ocho euritos a colaborar con ellos Por una buena causa Intentaremos estar allí para apoyar Seguimos para adelante Ahora subida larga, dos kilómetros o tres A sufrir un poquito Vamos Como está de agua, pero está bonito, mirad como corre Empezamos la subida esta dura que os decía de pista Dirección Segurilla Una pista larga de subida Como veis, Cabo siempre me lleva con el gancho Aunque a mí me gusta eso Porque me hace mejorar Porque me hace mejorar Está muy fuerte Y bueno Me hace exigirme un poquito Y cada día Mejorar un punto Si tenéis algún amigo en la grupeta El que os lleve Igual que a mí Cabo siempre con el gancho Bueno, salimos ya de Segurilla Hoy vamos a hacer una pista Y unos caminos Que aunque en mi zona No he ido nunca Me lo va a enseñar el amigo Cabo Así que vamos a seguirle Hoy como veis voy despacito Porque le toca técnica a él Y como es un patoso Bueno, sendita otra vez para abajo Hola amigos Mirad lo que nos ha pasado A Cabo y a mí No sabemos si es una coincidencia O que alguien ha tenido Mala idea Pero mirad lo que nos ha pasado A los dos En las ruedas de la bicicleta No sé si lo veis Chincheta Y chincheta Miraremos a ver si tenemos Alguno más Esperemos que no lo haya hecho Nadie a posta Bueno, pues seguimos Seguimos revisando las bicis Mirad la bici de Cabo Otra chincheta más Mucha coincidencia Ya lo que os digo Espero que no lo haya hecho Nadie a mala hostia Porque el campo es de todos Seguimos para adelante No vamos a quitar Las chinchetas de la rueda Porque lo mismo Nos quedamos Tirados No tape el agujero Y así lo mismo Y así lo mismo sí que llegamos Vamos a seguir De momento a mí no me ha perdido aire Muy guapa, ¿eh? Nunca la había visto esta No sé ni cómo se llama Pero preciosa Esta chincheta Un poquito de arroyo Y para arriba No sé cheOS Que vez Las chinchas Nos dedicanudanos Lo bila Opera Y así lo少kapi Ya como O Teja ¡Suscríbete! Bueno, vamos a coger aquí la carretera del canal de Talavera, que bordea Talavera de la Reina. Vamos tarde, vamos con prisa y encima no queremos quitar las chinchetas para que no se nos desinflen las ruedas. Cabo tiene las dos pinchadas con chinchetas y yo tengo una. Bueno, llegando al casar parece que no se desinflan las ruedas, seguimos para adelante. La verdad es que yo creo que con el mismo líquido, si quitamos las chinchetas se taparía, pero por precaución, solo llevamos para arreglar un pinchazo, entonces preferimos no arriesgarnos. Bueno, ya llegando a Gamonal, seguimos con las ruedas infladas. Vamos a pasar un arroyuelo. Vamos a pasar un arroyuelo. Pues al final hemos llegado a casa, tanto Cabo como yo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.